Ya Si no es la mala te espalda Aquí estamos con Agapito Si no es la mala la mala te espalda Agapito, ¿cómo usted se siente? Bien ¿Qué usted hace aquí en Isamén? Los Santos de la Vida, viendo mi torneo Mi pre superior que hay ¿Usted tiene mucho que no vaya a Los Santos? ¿Cómo que no voy? Yo estaba también viendo el superiorcito de Los Santos Pero tú además fuiste a un juego A dos juegos A un juego te pido allá ¿Y qué tú hacías con esa cuerpita? ¿Para quién es? Para todo el mundo, para todo el mundo me molesta Ahí después de acá ¿Qué tú le dices? ¿Cuándo voy para allá? ¿El capital está loco por el hecho? Me extraña, me extraña ¿Te extraña todo el mundo? ¿Y si te extraña? ¿Qué tú le dices allá? Que me esperen que yo voy tontamente para allá ¿Pero tú dices que vas preparado tú? ¿Preparado para quién? ¿Dice tú lo has preparado? Igual que he preparado para quién Oye, ya se está pidiendo muchos platos de moro Que ve que va a Agapito no va a que se debe eso Ahora, Agapito, dile Aquí tuvimos con Agapito aquí Gracias a ti Señores, que le hagan Agapito Dile a Mequis, ¿qué tú le dices a Mequis? A mi hermano ¿Y qué tú le dices? A mi hermano ¿Qué tú le dices a él? A mi hermano, que se cuide mucho A bien, a bien, ¿qué tú le dices a él? A mi papá, que se cuide mucho también para allá ¿Tú le dices a mi papá? A mi hermano A mi hermano Donde quiera que yo me guste tú estás Donde quiera que yo me guste tú estás Donde quiera que yo me guste tú estás A mi hermano A mi hermano Y todavía te da tu humo allá ¿Quién te da tu humo? Acá está ¿Quién te da tu humo? ¿Quién te da tu humo? Aquí estamos con Agapito Aquí estamos con Agapito Aquí estamos con Agapito Veanlo ahí Para María mandenle un saludo allá Que María te quiere ver Y aquí Aquí tú también Aquí tú también Pongo Están saludando allá también Eh, yo te compado ahora ¿Eh? Te compado ahora Te compado tú Te compado una hora para yo ya y lo que tú quieras pero en qué aquí está como agapito esto va a poner a vos